Hola, amigos, les habla Leo. Quiero hacer este video porque me han hecho esta pregunta, ¿verdad? Aquellos que son self-employed, por ejemplo, si son estilistas de cabello o estilistas de uñas, si son contratistas, ¿verdad? Independientes, electricistas y trabajan por sí solos, no tienen empleados. Estos son los tipos de preguntas que he recibido. ¿Cómo agarrar el beneficio de un employment que he estado anunciando? Me encontré este artículo del Departamento de la Workforce de California y habla acerca de este programa. Dice que van a empezar a aceptar las aplicaciones el 28 de abril, martes, ¿verdad? Que es el próximo martes. Aquí dice, ¿quién va a estar cubierto? Dice contratistas independientes, self-employed, individuales sin suficiente historial de trabajo, individuos que ya se terminaron el beneficio regular de desempleo. Y habla después de la cantidad, ¿verdad? De beneficios, cuando el beneficio comienza y hasta cuándo va a cubrir el beneficio. Pueden venir aquí a revisar, a leer un poco más en detalle. Todavía no tengo contactos, pero sería bueno si alguien ahí, ¿verdad? Es especialista en esta información en español o inglés. Por favor, me dejan saber para así compartir información a personas que puedan tener preguntas. Traté de traducir este sitio web en español, pero parece que la herramienta que el website tiene para traducirlo en español no está funcionando. O el que no está funcionando soy yo porque no pude hacerlo. Pero sí pasen, ¿verdad? A leer información, que sea en inglés, lo pueden traducir con su propio tiempo o preguntarle a alguien que sepa inglés, que se lo traduzca, algo que no sepan. Pero sí, por lo menos, la información general es que es importante, que comienza el 28 de abril. Y que entiendan si son elegibles o no. Aunque no sean elegibles, apliquen, porque no tienen ninguna penalidad con aplicar. Ellos le dirán si son elegibles o no. Usted nada más simplemente aplique, ¿verdad? ¿Cómo van a aplicar? Van a hacerlo a través de la oficina de IDD. O sea, si se van al IDD. .ca.gov Pueden venir a este sitio web. Pueden traducirlo al español si necesitan. Pueden irse de varias formas. Pueden irse aquí a reclamaciones. A reclamaciones aquí también. Yo creo que es más fácil llegar a por. Archivo de desempleo. Creo que es este. Creo que es más fácil llegar por aquí. Porque aquí hay muchos pasos para llegar a eso. A menos que lo cambien. Pero dice que el paso a aplicar va a ser igual que el normal. Y este es el proceso normal. Entonces, se van a presentar un reclamo de desempleo. No sé si puedo moverme esta cámara aquí para allá. ¿Cuándo presentar un reclamo? ¿Cómo presentar un reclamo? Si pueden hacerlo en línea. Háganlo porque es la forma más fácil. Pueden irse aquí UI Online. Pero ojo. Porque aquí hay horarios y cuando pueden aplicar. ¿Ok? El sistema solo trabaja en cierto tiempo. Aunque debería estar 24 horas. No sé por qué solo. Ponen tiempos limitados. Después dice que pueden apretar esta función para iniciar o registrarse. Así que aprieten ahí. Después pueden apretar aquí para iniciar la sesión o registrarse. Otra vez. Wow. Son bastante pasos. Y después ahí ponen su información para hacer login o para registrarse si no tienen una cuenta. Bueno, eso es todo por hoy. Por cierto, una especial que tengo para ayudar, ¿verdad? En esta situación a pequeñas empresas. Es que estoy ayudando a cinco empresas pequeñas que no tienen visibilidad en línea. ¿Verdad? Que no tienen nada en línea. O que quieren incrementar un poco su visibilidad. Estoy ofreciendo ayuda gratis. ¿Ok? Te explicaré más qué es eso. Ustedes no tienen que pagar nada. Pero sí necesito trabajar con mi tiempo limitado. Solo puedo trabajar con cinco a la vez. Y solo puedo aceptar aplicaciones de negocios que ya son establecidos. Por ejemplo, que tienen un logo, que tienen fotos. Que ya saben, tienen paquetes de servicios. O menú. Que ya sea que esté en el condado de Solano. Bueno, hablamos un poco más de eso. Pero la cosa es que sea establecido. Sí. La cosa es que con tal y que no sea un negocio que apenas está comenzando. Que todavía no tiene el logo, ni fotos, ni nada. Ni el nombre, ni está registrado, ni tiene licencia. Es difícil, ¿verdad? Hacer eso. Porque obviamente todavía no vamos a empezar a armar cosas cuando todavía no estás ni seguro de lo que vas a hacer. Pero si tú ya por lo menos tienes información, sabes lo que haces, sabes cuál es tu clientela, tienes fotos, tienes logos. Te puedo ayudar. Lo único que tienes que hacer es visita mi sitio web, de Eurotrack.co, para ver cómo contactarte conmigo. Aquí arriba está mi número de teléfono. Te puedes llamar o mandar un texto a ese número. O si te vas abajo, ves mi correo electrónico. Si prefieres usar correo electrónico, si prefieres usar las redes sociales, la puedes usar aquí. Bueno, estas son, ¿verdad? La forma como conectarse con las redes sociales. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto. Bye.